Hola chicos bienvenidos a un nuevo video de caballeros 5 soles es un gusto tenerlos de vuelta en este canal El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un personaje muy peculiar Si tú eres muy fan acerca de él seguramente ya lo sabrás e incluso podrás dar algunos datos extras que estaré leyendo en la caja de comentarios Presentando la sección C5 Personajes el día de hoy te voy a estar platicando acerca de Krampus Si tú pequeños saltamontes no conocías la historia de este personaje permítame que te explique quién es Krampus Para aquellos que son fanáticos o incluso para aquellos que no les gusta tanto la navidad puede que hayan escuchado de su nombre Krampus básicamente podríamos decir que es bueno o es malo Pero básicamente él es el responsable de azotar a los niños en navidad pero únicamente a aquellos que se portan mal hasta volverlos buenos En la mitología nórdica se cree que él es hijo de Hel y él es un personaje que podemos encontrar no precisamente muy agradable Ya que él es mitad cabra mitad demonio A nuestro querido personaje que no se podría decir si es amable o no porque podríamos decir que es una contraparte de San Nicolás Bueno, él tiene un día en especial que se le nombra como el día de Krampus o como dice Krampus Natch Y este día se celebra el 6 de diciembre y justamente pues como dije anteriormente Él se lleva a los niños a su guarida pero antes los azota hasta convertirlos en personas buenas Este personaje aparece justamente después de que se estuvo leyendo un fragmento de un cuento de Alemania Y justamente en este día después de que los niños revisaron si es que hay regalos o no es cuando aparece Krampus Se dice que cuando aparece Krampus tú vas a encontrar en tu bota que dejaste ahí en el arbolito o junto a la chimenea Puedes encontrar ya sea el presente o puedes encontrar una vara Si encuentras una vara creo que es muy deducible lo que va a pasar En otros lugares un poquito más modernos hay una actualización más moderna Los borrachos se disfrazan de Krampus y justamente van a asustar a los niños justamente por esto Y como siempre la iglesia básicamente ha prohibido esta celebración en algunos países Ya que la consideran bastante terrorífica y bastante traumática para algunos niños o sobre todo para los niños Y bueno eso sería todo de mi parte Realmente este personaje es bastante curioso Hay algunas personas que son muy fanáticas y que es su mero mero camotero Pero si tienes algún otro dato que quisieras dejar déjalo en los comentarios Nos estaremos viendo para la próxima